Música CETUR me ofreció y cumplió con una expectativa alta que yo tenía como instituto. Dando esto, viviendo la oportunidad de que CETUR ve las ganas de salir adelante de los alumnos, vi la herramienta que nos ofrece de conocimientos, para que nos sirva el conocimiento, para salir a cocinas nacionales e internacionales y desenvolvernos de una forma correcta. Música Actualmente me dedico al alquiler de homenaje y cristalería, brindo servicios de open bar, mozo y cocina para cubrir eventos corporativos, etc. Dentro de mis proyectos a futuro, tengo que crecer como empresa y abrir sucursales a nivel internacional para brindarle el servicio en general. Música Claro, lo recomendaría, porque me dio la oportunidad para salir a diversos eventos corporativos y porque puedes tener el talento, la habilidad, pero CETUR te da ese plus extra para afinarte y dedicarte exactamente a lo que quieres. Gracias CETUR por cumplir mi meta. Música 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 Música